En 2010, inició un proyecto ambicioso para resguardar la seguridad en la zona. Trece años después, el reflejo de la Ruta Nacional 1856, o mejor conocido como la Trocha Fronteriza, es otra. La vida de los que vivimos aquí, no más este fronterizo, iba a ser mejor, lógico que sí. Pero a una hora que se dejó abandonada y no se siguió, es lógico de que a nosotros nos afecta. Son 160 kilómetros entre los chiles y Delta Costa Rica abandonados y que causan consecuencias en sus habitantes. Fuentes como estos en mal estado ponen en riesgo la vida de las personas que trabajan en la zona de la Trocha Fronteriza. Sin embargo, el mal estado de la carretera también ha aumentado la inseguridad de la zona ante la poca presencia policial. La frontera es zona roja, permanentemente zona roja. Hay que andar con uno abierto y el otro cerrado, porque aquí en cualquier momento ya nosotros nos han intentado dos asaltos en esta zona, de los cuales uno se logró, el otro no se logró recuperar y ya. Entonces, hay que andar aquí con la vida vendida, honestamente. Y de ahí me amenazaron a mi hermano, una 38 para que quiera, con el revólver, me dice. Para las asientes de ahí, me dice. Y ahí yo me senté, porque yo no tenía armas, no tenía nada. Entonces, yo me senté. Y ahí se metieron y los amarraron y los metieron allí. Los testimonios de Mario y Zacarías reflejan la realidad que se viven en los pueblos que limitan con Nicaragua. La zona ha sido testigo de dos homicidios y un total de 52 delitos. Además, el paso de inmigrantes de manera irregular es el pan de cada día. Para decirle al señor presidente que no solo la señora de Purral necesita, sino que nosotros también necesitamos. Que somos la puerta de entrada a los males internos del país. Entonces, ¿por qué no cubrimos esto? Somos la ruta 160, completamente abandonada. Poniendo numeración del 1 al 10, el 1 como más bueno y el 10 como más malo, nosotros somos como 23. Da pena. Los pocos efectivos policiales y los índices de pobreza siguen siendo una combinación para que esa franja sea tierra de nadie.